hola qué tal bienvenidos a este canal bienvenidos a pool de indie gamer y hoy comenzando una nueva serie de la cual vamos a estar terminando el juego de principio a fin como siempre en diferentes episodios y este gran juego de nintendo ds que están escuchando la música en este momento bueno se trata ni más ni menos que de lost magic a ver en este canal siempre traemos juegos independientes sí digamos al menos en los formatos de serie siempre estamos juegos independientes pero en este caso si bien no termina de ser un juego independiente porque digamos quien diga que ubisoft es una empresa independiente por ahí está bastante equivocado pero si es cierto que no es un juego conocido y por ese lado es que yo quiero traerlo al canal porque he visto también en youtube que tampoco hay muchas gameplays de este juego y realmente me parece muy muy interesante porque explota la digamos las características de la nintendo ds como es el uso de la pantalla táctil aquí la están viendo a la derecha yo configure el emulador para que se vea a la derecha de la pantalla táctil yo tengo el juego tengo la nintendo ds pero en este caso lo voy a emular porque es más cómodo para filmarlo evidentemente si no digamos habría que filmar la nintendo o tener un cable para que proyectarlo de la nintendo ds en la pantalla bueno es un poco un lío pero bueno básicamente quiero traerlo al canal porque no es un juego muy conocido y es un juego muy muy interesante que tiene toques de rpg tiene cosas de estrategia tiene cosas de habilidad es un juego que mezcla desde mi punto de vista diferentes cuestiones y eso a mí me parece muy interesante en los juegos sí y y bueno como les dije no es un juego muy muy conocido tiene muchísimas variantes van a ver después el sistema de hechizos que tiene es excelente e incluso después podemos manejar unidades así que bueno vamos a meternos en este mundo de los magic en este episodio número uno muy bien vamos a ir a un nuevo juego lo que viene a la derecha sería lo que en la nintendo ds tendrían normalmente abajo sí bien una mujer misteriosa dice que patético pensar que esto es lo que el creador dejó para proteger el mundo no que patético es suficiente dice acá buy shop si of the white knight sería de la noche blanca si no te permitiré nunca más que sigas con tu con tu no sé con tu teatralización de vos misma y la mujer dice siempre me has hecho reír buy shop de la noche blanca incluso no puedes derrotarme solo ahora que he obtenido las cuatro varitas o los cuatro mazos serían no sé todos por qué no te escapas por qué no te vas con la cola entre las patas mientras aún puedes hacerlo buy shop le dice no me sobreestimes yo soy quien tiene la vara de la luz no me subestimes yo soy quien tiene la vara de la luz es mi deber proteger el mundo y la esperanza de las personas ya veo dice la mujer dice o sea que has traído esa última esperanza a una batalla a una batalla que tú sabes que no puedes ganar un gran gesto final que te va a sacar del hook no sé es gancho pero no sé acá qué significa y tú hablas acerca del deber y todo cubierto debajo de un noble sacrificio propio esta es la mejor broma hasta el momento arrodíllate ante mí y la mujer dice pobre y miserable guardián de la luz dice grita mi nombre y te quitaré para siempre y te liberaré para siempre de las obligaciones de este viejo de la orden del viejo mundo nunca bueno a ver ahí la mujer esta que hace bueno dice bueno toca en la pantalla de abajo y dispara el ataque bueno ahí está no le hacen mis cosquillas que lo están matando a los enemigos de alrededor pero prueba un poco de mi magia dice bishop ¿por qué? pareciera que tener esas varas mágicas suprimen todo mi poder completamente ¿cómo puede ser? realmente no sabes mucho ¿no? le dice la la mujer misteriosa yo soy la que tiene la vara del balance yo tengo el poder de equilibrar todos los otros poderes ¿y qué es lo que pretendes hacer con ese poder? le dice el mago blanco diva de la dimensión ¿qué es lo que te ha hecho sufrir? ¿qué es lo que te ha traído? ¿qué es lo que te ha vuelto a ti tan tan loca? me convertiré en un nuevo creador dice la mujer y así traeré un nuevo orden a este mundo del hombre ¿no? estás tan metido en el viejo mundo y dudo que alguna vez puedas entender mis razones o mi razonamiento en el fe dice la destrucción de toda la creación ¿eso es lo que tú crees que necesitamos? lo lamento diva de la dimensión no puedo ayudarte no puedo ayudarte más lo que significa que tendremos que terminar esto aquí y ahora hombre tonto el poder del creador que murió hace tanto tiempo atrás ahora es mío ¿realmente crees que puede ser irme? muy bien como un signo de respeto hacia tu no sé valentía puede ser o hacia tu forma de sacrificio propio voy a dejar que te que vengas a mí o que te unas a mí como un minion en la creación de mi nuevo mundo como un súbdito sería en la creación de mi nuevo mundo tú alguien del viejo régimen me ayudará a mí a destruirlo y a crear uno nuevo qué delicioso y acá Bishop de la magia blanca dice Isaac le dan con todo a este muchacho Isaac lo siento yo solo puedo confiar la esperanza de la luz en ti bueno finalmente has aceptado tu destino ahora dame esa vara que esta vara es falsa como te atreves pero no te preocupes tu acto final de desafío toqué sin creer una vara sin un protector no será difícil de encontrar tu sacrificio solo ha retrasado lo inevitable piensa en eso tonto capítulo 1 el mensaje final del padre dice el recuerdo de ese día vivirá conmigo para siempre tinta negra o sea nubes de tinta negra flotando por el cielo como una ola después de otra ola de de viles monstruos arrasando la quietud de nuestro pueblo o arrasando nuestro tranquilo pueblo la gente volviéndose hacia el caos y el pánico corriendo por sus vidas y en toda esa destrucción y confusión yo fui separado de mi madre y de mi padre el miedo me o sea como que como que bueno tuve mucho como que lo sobrellevo el miedo o sea como bueno tuve mucho miedo y y caí dormido dentro del viejo bosque no llevaba ninguna pertenencia no llevaba comida ni nada para beber corrí hasta que no pude más y finalmente exhausto colapsé una vieja bruja que vivía en el corazón del bosque me encontró y me salvó ella me cuidó hasta que estuve bien y una vez que me recuperé me volví su pupilo en el camino de la magia incluso incluso aunque ella es un poco severa en algunos momentos ella me trata como a su propio nieto pero un día algo ocurrió me encontré otra vez a mi padre afuera en el bosque y me llené de alegría al verlo otra vez pero algo era distinto padre ¿qué es lo que pasa? por favor di algo ¿eres tú? ¿es así? ¿padre? espera padre por favor padre otra vez el mismo sueño pero mira esto otra vez durmiendo es hora de irte niño es hora de que te levantes niño y voy a lavarte la cara ¿sí? luego del desayuno vamos a practicar algunas magias básicas de nuevo ¿o no quieres? ah no así que no olvides tu tu staff que es como la vara ¿no es cierto? padre ¿qué estarías tratando de decirme? ¿qué es lo que quieres decir oí no puedes? bueno a ver ¿qué dice? muy bien vamos a empezar con lo básico ¿tienes tu varita? sí bueno para moverte toca la cabeza tu cabeza y luego toca en cualquier otro lado para ir trata de abrir ese cofre bueno entonces yo toco acá y acá entonces se mueve muy bien bueno mantén apestado L y va a aparecer una runa una runa para dibujar esa es la base para todo cuando tratas de usar magia presiona el L bueno mantén apestado L mientras dibujas una runa mientras más preciso lo dibujes dibujar una dibujar precisamente una runa es la llave del éxito bueno mientras más precisa la dibujes más fuerte será tu magia si te tomas mucho tiempo para dibujar una runa le darás tiempo a los monstruos de que te ataquen nunca dije que usar magia fuese fácil bueno ¿entendiste todo? si ok bueno entonces intenta esto mantén presionado L y copia la runa del fuego entonces dibujamos la runa del fuego que sería una cosa así una vez que hayas dibujado la runa lo suficientemente precisa es tiempo de que lances algo de magia toca el lugar donde quieres tirar tu hechizo una bola de fuego muy bien buen trabajo bien hecho muy bien ahora intenta el uno en la batalla tengo algunos este algunos monstruos de práctica usa el mapa de la pantalla superior y scrollea con las direcciones eso va a ayudarte a tener una visión de la batalla si olvidas las runas presiona L y va a aparecer en la pantalla superior ahora tienes que confiar en tus poderes bueno vamos a ver bueno solo cuídate y no no salgas lastimado bueno como ven por ahora es una cosa muy sencilla simplemente dibujar acá ahí dibujé no lo dibujé tan bien como antes entonces no tenía el poder que tuvo el hechizo anterior hay que hacer un balance entre bueno precisión y también este el hecho de hacerlo rápido bueno muy bien Isaac vamos a practicar otro poco de magia esta es una runa de agua y te permite congelar a tus enemigos esta es una runa de luz usa la magia para curar tus heridas usar mucha magia en sesiones rápidas va a hacer que pierdas puntos de maná si eso pasa cálmate por un momento y toma un respiro vas a encontrar que el maná latente el poder de maná latente en el aire va a llenar tu poder muy bien empecemos el entrenamiento bueno hay que matar a los otros monstros que están acá ahí usamos una de agua vamos a corrernos un poco esto ahora bueno obviamente es sencillo pero después se hace bastante bastante complicado el asunto bien a medida que vamos usando fíjense como se va más para el lado del fuego porque usé más la runa de fuego que la otra a medida que vamos usando las runas eso hace que los hechizos sean mejorados al subir de nivel mientras más usamos un hechizo mejor se vuelve el hechizo más poderoso muy bien pienso que es suficiente por hoy estas tres runas básicas de las que te hablé son vitales para toda práctica de magia bueno le dice chicos necesito que me enseñes más o sea magia más poderosa magia como la que vi que usaba mi padre ahora Isaac le dice es un dicho pero le dice como que todavía no tiene el poder o sea no tiene forma de manejar magia de ese poder poder sin control va a traer un desastre e infelicidad a aquellos que lo lo traten de realizar pero estoy listo le dice Isaac dice quiero ir a encontrar a mis padres yo sé que mis padres están vivos en algún lado necesito salir e ir a buscarlos ir a encontrarlos Isaac tienes un buen corazón pero apurarte para obtener poder es un error la codicia es una trampa solo para los débiles prométeme si que te vas a tomar tu tiempo para entender Reza si señora se lo prometo casi lo olvido le dice parece que hay que necesita que lo curemos dice si podemos ir ahí ¿no? a la villa a la sería ¿cómo es? si a la villa tanta bueno no hay problema bueno tanta está al oeste recuerda no te vayas a perder en el bosque ve derecho hasta allí y vuelve derecho hasta aquí ¿me has oído? si señora la veo luego bueno entonces acá podemos ir bueno a parecer la historia por ahora va este de como estamos viendo el padre de esta criatura que es Isaac que es el personaje del juego que es el protagonista del juego que es el personaje que utilizamos a parecer era un poderoso mago que y el mundo estaba dividido tenía cada mago tenía un poder que dominaba un a parecer un hechizo básico la luz el fuego el agua y el viento supongo y resulta que esta misteriosa mujer que veíamos al principio tiene todos los poderes menos el de la luz y la vara de la luz la tenemos nosotros entonces evidentemente va a tratar de buscarnos para obtener esa vara de la luz y Isaac por su lado quiere vengarse y por supuesto tratar de ver si encuentra a sus padres muy bien oh dice es eso un trueno rápido para Keru nos llamo dice para Keru parece que es el pajarito este que está acá que el sonido de la magia de la luz nadie puede usar magia tan alta para Keru a veces en este reino bueno no necesito enojarme bueno un orco parece un orco que están haciendo los monstruos aquí para Keru métete en mi bolso rápido escondete pienso que mi magia es suficiente para manejar a estos orcos y ahora que pasa para Keru estoy por empezar a pelear le dice que chequee mi status si ya se como hacer eso solo toco mi propia cabeza verdad la barra azul arriba a la izquierda es los puntos de vida y si eso se va me volveré débil y perderé la batalla la barra amarilla son los puntos de maná si eso se acaba no podré disparar hechizos o tirar hechizos pero si descanso lo recuperaré realmente le dice tocando enemigos de la misma forma me mostrará también información de ellos interesante lo intentaré gracias le dice que se esconda que es su primera batalla real no bueno ahí me puedo curar bueno ¿por qué no me deja curarme me parece que no tengo magia suficiente ahí está no tenía mana suficiente para curarme bueno perfecto perfecto muy bien a ver ¿para qué lado vamos a ir? vamos a ir por acá abajo son unos cuantos del otro lado me molesta que el personaje no quede seleccionado y que haya que andá tocándolo cada rato pero bueno eso es un detalle no tengo nada ¿sí? bueno vamos a usar un poco la runa del agua pero es difícil de dibujar la runa del agua pero bueno vamos a ver realmente bueno no estoy siendo muy preciso a la hora de dibujar las runas pero también hay que balancear un poco con el tema de la velocidad porque si me pongo muy exquisito a dibujar me vienen a atacar listo, perfecto excelente nivel 3 bueno bueno sigue creciendo acá nuestro poder igual es extraño haber encontrado monstruos aquí de hecho es la primera vez que los veo en lo profundo del bosque aquel trueno parece haberse detenido también creo que me lo estaba imaginando como que siente la presencia del padre me parece bueno la quest está acá donde ven este simbolito este signo de pregunta voy a ir acá a ver que hay si me desvío un poco pájaro parece estar enojado eh ya deja eso no necesitas tirar así a mi pelo ¿qué es lo que te pasa? dice no hay nada de malo de tomar de tomar esto esta desviación por un rato eres tan malo como la abuela bueno quedaste tranquilo le dice ok bueno más monstruos bueno vamos a ver tenemos otra batalla ah tengo un tiempo límite para destruir a los monstruos a ver si lo puedo hacer en ese tiempo uy no me equivoqué dibujando la runa bueno vamos a esperar un poquito que el maná se recupere y ir para abajo bueno si voy al costado me pueden atacar los dos juntos yo creo que lo del tiempo lo ponen para que bueno para que tenga sentido también no tomarse tanto tiempo a la hora de de dibujar la runa más allá de que también el hecho de dibujar la runa rápido es para evitar que nos vengan a atacar pero bueno en el caso este que no nos todavía los enemigos no son tan agresivos como lo son después yo este juego les aclaro yo este juego no lo terminé pero si lo llegué o sea llegué mucho más lejos de lo que llegué mucho más lejos de lo que estamos jugando ahora por supuesto pero si es cierto que este después los enemigos si son mucho más agresivos ya no se quedan ahí patrullando una zona sino que vienen por nosotros muy bien, excelente vamos a hacer una runa de luz perfecto, como no hayan los curamos muy bien bueno vamos a volver hasta acá vamos a volver hasta acá no pasa nada vamos acá parece un estilo del wanderlust en el tema del mapa que es tocar puntos simplemente bueno finalmente lo hice jefe está usted en casa hola quien anda ahí oh hola Isaac es bueno verte hola la abuela me dijo que trajera estas curaciones para usted gracias yo sé que le he pedido mucho a tu abuela pero gracias a su magia curativa mi pequeña Natsu está casi recuperada cuando se infectó por ese veneno del monstruo me preparé para lo peor no voy a poder nunca agradecerles lo suficiente a ti y a tu abuela no se haga problemas le dice eso la abuela siempre hace deliciosos deliciosos guisados con aquellas cosas con aquellas cosas que usted nos da sin sus capacidades en la casa estaríamos comiendo no sé como cosas este como porquerías no no se preocupe todo se balancea muy bien le dice tiene la cabeza puesta en lo cierto tiene razón bueno igual le agradece a tu abuela también por eso muy bien le dice como que es muy estricta no dice bueno como que él le habla sobre los hechizos entonces él le dice debo ser paciente necesito volverme lo suficientemente fuerte para ir a buscar a mis padres por supuesto eso es así espero que estés que puedas hacer lo que puedas encontrar pronto Isaac ¿quién anda ahí? un hombre dice jefe ¿tenemos problemas? ¿cuál es el problema? toma toma liento cálmate monstruos estamos siendo atacados otra vez la dice la compañía de Timber ha perdido más hombres a causa de esas viles bestias nunca terminaremos el camino si ellos se encargan de atacarnos así nos dejan sin esperanzas parece un trabajo para mí dice Isaac el arma es la mejor arma para destruir a los monstruos Isaac espera ten cuidado ¿oyes? estaré muy pronto allí con todos los hombres que pueda bueno vamos a proteger la la villa de los monstruos ¿tú vas a quedar a recuperar un poco la magia hermana mejor dicho ahí va ay no no acá ok no llegaba pero uy no 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 bueno, hay que esperar que se llene de maná a parecer todas las peleas son por tiempo yo hacía rato que no jugaba a este juego no me acordaba si todas eran por tiempo o solo algunas dibujé mal la runa bueno, ahí apareció alguien más aplausos, no se escuchan impresionante ¿quién eres? le dice me disculpo, mi nombre es Leonard y soy un estudiante de magia igual que tú ¿Leonard? ¿eres un mago? sí, es así tienes potencial instinto si te entrenas bien creo que puedes ser un mago muy poderoso realmente por supuesto pero con los monstruos de batalla la magia solamente no va a ayudarte mucho no va a ayudarte mucho si estás limitado le dice la magia tiene límites todavía no lo sientes piensa piensa los magos son solo humanos si tú puedes soportar un golpe de un orco pero algo más grande va a cortarte al medio no importa cuánto practiques las armas de un dragón pueden matarte ¿cierto? bueno tienes razón pero no me gusta cómo suena eso ¿miedo? no pero puedes volver el poder de los monstruos a tu favor después de todo los monstruos fueron creados por humanos en primer lugar ¿ok? los humanos crearon los monstruos bueno no necesitas escuchar eso ahora solo sígueme ok antes de que me olvide primero déjame darte esta runa es una runa de oscuridad tiene el poder de atrapar monstruos los monstruos más débiles son los los primeros más fáciles de capturar ahora dibuja la runa y captura un monstruo vamos a ir para acá eso está muy bien una vez que hayas capturado algunos monstruos puedes usarlos en tu a tu favor en las batallas ah dice mi propio batallón de monstruos eso es así puedes usar puedes usar la pantalla de alineación para alinear tus monstruos hasta utilizar todo el límite de tus puntos de unidad a medida a medida que tu nivel va incrementando así también lo hará tus puntos de unidad permitiéndote desplegar una fuerza mayor lo has entendido si muy bien el monstruos más poderosos requieren más puntos de unidad así que alinealos con cuidado estoy seguro que igual estás listo para la tarea ahora te mostraré cómo manejar a los monstruos en una batalla las ¿no? 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 ahora que has capturado algunos monstruos deja de que te muestra como comandarlos para ayudarte, supongo pero si yo tengo una poderosa magia no voy a necesitar monstruos para que me ayuden dice que como que estamos equivocados los monstruos son vitales para proteger y para infligir más daño en las batallas aún no me convences de todo le dice a Isaac bueno, inténtalo y mira por tú mismo toca a un monstruo que esté frente a ti para abrir y que abra el cofre acá muy bien lo vamos a ver es el cofre muy bien ya lo has captado también puedes decirle a un grupo de monstruos que hagan un comando simple puedes usar el stylus para dibujar círculos en la pantalla dibuja uno alrededor del grupo de los monstruos bueno, hacemos así muy bien, que sigue ahora puedes decirle a todos esos monstruos de una vez que es lo que tú quieres que hagan usalos para moverlos en masa cuando quieres lanzar ataques concentrados y por protección lleva a tus monstruos a la pelea a pelear con a sus enemigos bueno, vamos a atacar aquel de arriba bueno, ven que de a poco se va complicando porque ahora hay que manejar también unidades y también hay que estar atento hay que curarlos bueno, ¿qué falta? este de acá queda algo más ahora, bueno toda esta parte primera es un poco tediosa como todo tutorial, ¿no es cierto? bueno, ese no era el último de ellos termina el trabajo, dice si alguno de tus monstruos se has derrotado volverá a tu vara puedes volver a llamarlo en la próxima batalla seguro, pero no servirá para la batalla en curso puedes equipar monstruos con ítems para proteger sus debilidades trata de mantenerlos a salvo ¿crees que puedes manejar todo esto? seguro, no hay problema muy bien ves por ello muy bien, entonces ahora si combinamos el uso de los monstruos con el uso de nuestro personaje acá, vamos a curar a uno de los monstruos y no es así no es eso para vamos a curar ahí está bueno, lo atacamos no, qué idiota, cómo voy a perder bueno, es ese pedo por no apurarme no, no miras que tengo que pasar todo de vuelta bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque ya hicimos toda la traducción pertinente así que no, lo que me pasó ahí fue que hubo un error tendría que haber seguido atacándolo en vez de tratar de curarme porque me quise curar como necesito mucho más mana para eso falló la curación, entonces le di tiempo que me siga pegando bueno, vamos a ver ay dios, qué mal que estoy dibujando ahí está vamos a dejar que se cargue un poco el mana ya está bueno, ahora sí ya ya bueno vamos a ver vamos a atacar acá arriba vale ahora sí chau chau que vergüenza que vergüenza eh, perdé en un tutorial por favor bueno, ahí está si si si, 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 está muy bien esto ya lo le dimos si, 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 como no ajá, qué bien, qué bonito vamos vamos bueno y esto es todo lo que ya vimos esto lo que tienen estos juegos que hablan mucho al principio sobre todo donde te tienen que explicar todas las todas las cuestiones entonces se hace un poco pesado bueno terminamos ahí con estos y ya vamos a ir para acá muy bien y acá esta es la parte donde me mataron a mi me mataron a mi igual desde ya que este juego es mucho mejor en la nintendo DS que emulado es decir en la nintendo DS es mejor manejar el stylus que manejar un mouse haciendo de stylus no? obviamente no 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 perfecto bueno encontramos un item no? un brazalete de vida que aumenta mi HP vamos a agregar a nuestra lista de ítems bueno al final pensé que está por momentos pensé que estaba realmente en problemas pero gracias a ti ¿dónde se fue Leonard? bueno calculo que él quiere privacidad o le gusta su privacidad Isaac, ¿estás bien? sí, no hay problemas como dije eliminé esos monstruos muy bien, increíble sabiendo que tu abuela es digamos tan influyente para ti no es extraño aún el camino que va hacia el norte y al oeste está muy dañado por los ataques de los monstruos y ellos continúan evitándonos evitando que hagamos progresos rara vez podemos hacer reparaciones esperamos que las cosas mejoren aquí pero lamentablemente me temo que solo empeoran bueno señores hasta acá este primer episodio de Lost Magic parece que ya llevamos bastante jugándolo y bueno esperemos que les guste y que sigamos trayendo al canal esta serie y que realmente se enganchen con la historia y con el juego como es porque es muy muy entretenido así que bueno nos vemos en el próximo episodio de Lost Magic y bueno dejen comentarios en el video denle like gente hasta la próxima cuídense